Música Hasta la comuna de Requinoa llegó el intendente Pablo Silva para encabezar la inauguración del año parvulario 2017 y la apertura del nuevo jardín infantil de la Fundación Integra Requinoa Centro. A partir de la sala cuna, emparejando la cancha como nosotros decimos, donde los niños van a recibir una buena educación, en un lugar adecuado, en las mejores condiciones, permitan que los niños se desarrollen de igual forma que cualquiera que tenga los recursos necesarios para eso. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan la oportunidad de desarrollarse bien y sobre todo de ellos poder elegir lo que ellos quieran hacer cuando quieran. Así que nosotros contentos en esto. Este jardín infantil es un jardín infantil que viene con la reforma de la educación, es un jardín infantil que tiene más espacio, salas más amplias, más colores, más material didáctico, personal capacitado, por lo tanto, es un establecimiento que cumple con toda la calidad que se requiere para poder enseñar y educar a los niños en la primera infancia. Este nuevo establecimiento de 2035 metros cuadrados, que forma parte de una meta presidencial, fue construido en un sitio heriazo de la comuna. Su inversión superó los 750 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación y tiene capacidad para 96 niños y niñas de sala cuna y niveles medios, quienes contarán con el dedicado trabajo de 26 trabajadoras. Una mayor oportunidad para nuestra gente, que es fundamentalmente hombre y mujer de trabajo, que requieren de la atención de los niños para poder mejorar las condiciones económicas en su hogar y, obviamente, una oportunidad a nivel de comuna para desarrollarnos de mejor forma. Por lo tanto, creo que es una satisfacción poder inaugurar este hermoso centro de Integra y Día. Estamos representando a todos los jardines de la región y, en realidad, con hartas ansias de comenzar. Para nosotros ha sido un inicio bien particular. Cierto, estuvimos funcionando en el verano, pero con hartas ganas, con hartas ganas de partir aquí en la comuna. Como te decía, somos un jardín nuevo y tenemos altas expectativas, en realidad. Me gusta la infraestructura del jardín, que fue una de las primeras cosas que tomé en cuenta en el momento de inscribir a mi hijo, ya que, como él tiene un trastorno del espectro autista, a veces, cuando le dan como su crisis, él se comienza a golpear. Entonces, me gusta, porque acá, por ejemplo, tienen los pilares, tienen contención, también las tías son súper amorosas con él y, aparte, que para la comuna hacía falta otro jardín más, porque, la verdad, que cada día hay más niños. Este nuevo establecimiento se suma a los más de mil jardines infantiles y salas cunas gratuitos en todo Chile y donde cerca de 80.000 niños reciben una educación parvularia pública y de calidad a través de un proyecto educativo que considera la participación activa de los equipos de trabajo, las familias y la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.